Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a desarrollar un tema que ha causado algunos problemas en algunas parejas y en algunas amistades. ¿Hombre y mujer pueden tener una amistad verdadera? Si estás interesado, por favor, quédate. Voy a empezar con una pequeña introducción a nivel histórico. Y es que los tiempos están cambiando y las formas en cómo nos estamos relacionando. Un ejemplo de ello es que ya hay una mayor igualdad entre los sexos y eso incluye el cómo hay unas amistades y cómo se empiezan a forjar ciertos límites a nivel social. Entonces, ¿hombre y mujer sí pueden ser amigos? Bueno, la psicología evolutiva nos da una respuesta de por qué a veces no suele funcionar esto. Y es que tenemos instintos poligámicos, es decir, el sexo busca satisfacción del placer. Así que si a nivel instintivo, si tenemos una atracción hacia una persona, solamente vamos a buscar la satisfacción. Esto no significa que siempre así se dé, por supuesto, puesto que también nosotros tenemos otras situaciones, otras convenciones culturales, sociales, que también nos permite tener límites o finalmente no ceder ante esos impulsos oscuros, ¿verdad? Entonces, todo se trata de conocerse a sí mismo, de conocer qué es lo que queremos, qué motivaciones tenemos, qué es lo que necesitamos para nosotros mismos y también el conocer nuestro entorno y las personas que nos rodean. De esta manera, vamos a tener capacidades para no malinterpretar las señales que podemos tener de una relación de amistad, ¿vale? Entonces, sin estas capacidades de conocimiento, vamos a poder caer incluso, pues, en un drama romántico que nos pueda causar mucho dolor y tenemos que tener cuidado en eso. Hay que decir que las amistades entre hombres suelen ser diferentes a las amistades con las mujeres. Las amistades entre hombres suelen tener una mayor camaradería, actividades físicas, compartir aficiones, etc. Y las relaciones de amistad entre mujeres muchas veces buscan compartir experiencias emocionales, compartir experiencias íntimas, ¿sí? En la cuestión de cómo va con las relaciones, de compartir experiencias y pensamientos e ideas. Así que si un hombre busca una relación con una mujer a nivel de amistad, muchas veces va a buscar un apoyo emocional. Y viceversa, cuando una mujer busca una amistad con un hombre, muchas veces va a querer buscar compartir actividades o compartir una afición determinada. El problema viene cuando hay estas malas interpretaciones o una mala interpretación de una señal de atracción sexual. Y esto le pasa más a los hombres. Así es. El hombre tiende a malinterpretar, digamos, con una mayor frecuencia que su amiga tiene una atracción hacia él. Y esto lo dice un estudio, una investigación en Estados Unidos, que aquí voy a dejar el link donde saqué esta información. Ahora bien, la mujer también llega a malinterpretar las intenciones de su amigo varón. En este caso, sería que la mujer llegue a pensar que el amigo tiene un interés empático o romántico cuando, híjole, pues no es así. Recuérdenlo, no siempre se pasa esta situación, pero digamos en una mayor frecuencia ahí están estos resultados. Entonces, ¿es imposible una relación entre hombre y mujer? Por supuesto que no. Claro que se puede haber una relación entre un hombre y mujer, pero esto requiere de, como lo dije, un mayor autoconocimiento, de conocer el entorno y las personas que me rodean. Requiere también marcar los límites con quien me relaciono. Y es que no nada más entre un hombre y una mujer. Los límites, yo creo que con todos los que nos relacionamos y con todo lo que nos relacionamos. En el trabajo tengo que tener límites, no puedo trabajar todo el tiempo. Límites incluso también, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo, no puedo estarle cediendo o permitiendo todo. Tengo que tener un límite y viceversa. Y también incluyendo el tema tratado de la amistad. Yo creo que sí se puede, obviamente, tener una amistad entre hombre y mujer. Y eso, insistir, requiere una mayor madurez. Porque tener de verdad una amistad así, yo creo que es parte del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pero ya sabes, requiere todo esto. No una situación fácil, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? ¿Se puede o no se puede? Puedes dejarlo aquí en los comentarios. Yo voy a estar muy atento. Te agradezco ante todo tu like y tu suscripción. De verdad que eso me ayuda muchísimo. Te agradezco mucho tu atención. Te deseo que forjes relaciones sanas. Y ya sabes, también ante todo, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!